aquí en medio de la nada viniendo caminando por los cerros miren lo que nos encontramos un carro antigüísima habla pues toño el chasis aquí el desierto como que hace daño va a salir volando ahorita como ven ahí está el carrazo del año a ver si podemos salir ahorita de aquí está de este barranco esperenme tantito déjenme salirme para saludarle aquí vamos vamos rumbo a phoenix y en este un modelo 40 y córrele porque te alcanzan vamos con todo nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y lo mejor de lo mejor se vaya a rayar miren aquí donde hallamos esto automáticamente se ve que pasó un río aquí como pueden ver que andamos ya una caminada de tanto caminar pues como que hace daño ¿no? miraron ahí esa troca tenía poca gasolina llegamos a nuestro destino nada más miren nomás que chulada buenísimo para el venado aquí miren para los que gusten venir y aquí venía muy recibo bajando la bajada aquí es el otro pedazo miren es la otra puerta se me cayó aquí entra el río miren vinimos a la zorrita a cazar un rato zorra pero pues ya acabamos no hubo suerte miren nomás que chulada aquí caminando entre praderas y montes ah caray aquí hay agüita miren miren aquí hay agüita ah miren miren pura agua natural que está minando aquí miren 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 ah caray ah caray acabamos de encontrar unos túneles aquí son dos miren 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 que agujeros hay ahí ah caray aquí puede haber un puma un león Miren Que ahora para allá para adentro No les puedo decir Pero está hondo para allá para adentro Y ahorita pues no Miren nomás que cosas tiene la vida acá Miren el cerro donde está metido Miren Allá para arriba Hay los que sepan que fruta es esta Vaya háganmelo a saber Acá está otro, miren Y aquí parece que eran minas No más que ya están clausturadas Miren Aquí es donde andamos Son minas Miren Lo que es la Miren el cerro donde están metidos aquí Miren el árbol este Y tampoco no quiero que se muevan Porque acabo de descubrir algo para todos mis amigos Para que tengan cuidado Cuando andan por acá No deben de andar Tienen que andar con mucho cuidado Miren lo que acabo de descubrir aquí Miren 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 Toda esta gente Tienen que tener mucho cuidado Cuando andan acá No es recomendable para la gente Que Si no tienen experiencia Andar en el monte A ver Mi amigo Que sintió al verla Da escalofríos el cuerpo Pero aquí andamos Echándole ganas Caminándole Hoy no más Miren Dejamos a ver si está viva No intenten hacer esto en casa Por favor Por favor No intenten hacer esto En casa No intenten hacer esto en casa Esto que voy a hacer es muy peligroso Por favor Niños No lo intenten No es un juego No lo intenten hacer esto No lo intenten hacer esto No lo intenten hacer esto Está pequeña la vibolita Pero como les digo No entienden Vamos a limpiarla un poquito Se nos enmugró de lodo No lo intenten en casa Estamos hablando que es una de cascabel Tienen que tener mucho cuidado Con lo que están haciendo Quiero que vean Esta vibora es mucho más diferente A la vibora de cascabel Que tenemos en el desierto Esta no sé cómo Se llame pero No lo intenten en casa por favor Es muy peligroso Estamos tratando con un animal Que con una mordida de estas Puede uno morir Vamos a hallar un lugar seguro Para poderla Poderla agarrar Se quiere poner en posición de atacar No intenten esto en casa por favor Solamente una persona Experta Y con mucho cuidado Se necesita hacer esto Que estamos haciendo Vamos a presentarle Tiene Vamos a limpiarla un poquito Síganme No sé si miren Tiene 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho cascabeles Está pequeña Dicen que cada cascabel es un año So A mi ver Tiene ocho años Y de nuevo Les recomiendo No lo hagan en casa Niños Si miran este video No lo hagan Tiene que ser Solamente Con manos Profesionales Que hayan hecho esto Vamos a ver su veneno A ver si A ver si tiene veneno Ahí está el veneno Lo vamos a desacarle el veneno Una inyección de estas Y están muertos Vamos allá Ya miramos lo que es Hay que dejarlas vivir Dejarlas que sigan en su naturaleza Cuando den aquí Recomendación Tengan mucho cuidado A cada paso que dan Tengan mucho cuidado Esto no es un juego Esto lo estoy haciendo Para que hay Personas que miren este video Tengan cuidado Al andar acá en el campo Si les gustó mi video Suscríbanse Denle like Compártanlo el video Para que otras personas Miren que esto No es un juego No las agarren Disfruten con su familia Pueden andar en estos lugares Pero cuiden a sus hijos Pequeños De que no No les vayan a picar Un animal de estos Porque no hay vuelta de hoja Gracias por el apoyo Suscríbanse Síganme en mi canal Compártanlo Activen la campanita Si les gustó mi video Compártanlo Gracias a todos los que Me apoyan en mi canal Y hasta la próxima Se despide su compa Doño ¡Gracias! ¡Gracias!